Gracias por estar con nosotros, mi nombre es María Fernanda Navarro y pues en este segundo bloque de World Room vamos a hablar acerca pues de esto que ocurrió el martes pasado, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT transparentó información respecto a los créditos fiscales condonados y cancelados del 1 de enero del 2007 al 4 de mayo del 2015 luego de cuatro años de litigio emprendidos por la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación en ello se precisó que en el sexenio de Calderón y la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto se condonaron alrededor de 247 mil millones de pesos a 7 mil 884 contribuyentes este siempre es un tema que genera muchas dudas así que está con nosotros Roberto Colín Mosqueda él es integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos Roberto, muchas gracias por estar con nosotros Buenas tardes María Fernanda, es un placer Pues fíjate que yo creo que han surgido muchísimas dudas y esto lo he platicado no sólo con colegas, reporteros sino también con mi familia, con amigos en torno a estas condonaciones fiscales que se hicieron pues durante el sexenio de Felipe Calderón y parte del sexenio de Enrique Peña Nieto lo vemos con mucha alarma pero a mí me gustaría que empezáramos con el tema de ¿qué es una condonación fiscal y qué es una cancelación fiscal? Bueno mira, la condonación y la cancelación fiscal están previstas en el Código Fiscal de la Federación la condonación se puede otorgar por ejemplo en el caso de que una empresa se encuentre en concurso mercantil pudiera ser acreedora una condonación parcial de la contribución pendiente de pago hay otros dos supuestos de condonación pero solamente aplican sobre multas donde se puede obtener la condonación de hasta el 100% de la multa que una es mediante un acuerdo conclusivo y la otra es haciendo la solicitud directa al SAT esto es lo que prevé hoy en día el Código Fiscal de la Federación y también en aquellos años por otro lado tenemos otros planes que otorgan o otorgaban porque ya no se volvieron a emitir otros planes de amnistía fiscal que fue como se le conocieron donde se permitía la condonación de multas la condonación de recargos y parcialmente también de la contribución total en ese caso por ejemplo de la que hablan de Felipe Calderón se dio una condonación del 80% de la contribución pero se tenía que pagar el 20% de dicha contribución y se condenaban totalmente las multas y los recargos para esto se trataba de créditos que ya estaban a punto de prescribir la autoridad tiene la facultad que le otorga a las leyes fiscales de ejercer sus facultades de comprobación y cobrar los créditos fiscales en un periodo de 5 años entonces en aquellos años se trataba de créditos que ya estaban casi por prescribir créditos de más de 4 años a los que se les dio este tratamiento especial con eso la intención de la amnistía es pues recaudar recaudar aquello que ya está a punto de vencer ¿por qué? pues porque la autoridad a veces no tiene todos los medios o toda la infraestructura, toda la gente para atender a todos los contribuyentes entonces viendo estos supuestos emiten una amnistía que sirve para pues sí, de alguna manera para otorgar el perdón de la deuda a través de la condonación pero por otro lado para hacerse de recursos ok ahora la información que nos llegó a través justamente del SAT este martes pues habla un poco de condonaciones millonarias a empresas a incluso por ejemplo la CFE a personajes de la farándula mexicana y también a políticos e incluso a personas que actualmente ocupan un cargo no precisamente un cargo sino una parte parte importante de la actual administración tomando en cuenta esto ¿qué análisis ustedes hacen eso? justamente podríamos decir que estos casos obedecieron a estas normas de las que tú nos hablas bueno, el otorgamiento de la condonación o la cancelación de un crédito fiscal como te comento está regulado en la ley está en el código fiscal de la federación o en la ley de ingresos de aquellos años en que se otorgaron estas condonaciones era abierta para todos aquellos contribuyentes que tuvieran un crédito fiscal desde un peso hasta 100 millones de pesos digo, no había un límite todo eso se dio dentro del marco de la ley no conocemos hasta ahorita una condonación que se haya otorgado fuera del marco de la ley evidentemente estas condonaciones que aparecen en esta lista que entregó el SAT del día de ayer a fundar pues habla de condonaciones que se dieron a través de los mecanismos que se regulan en el código fiscal de la federación y a través de los mecanismos de amnistía fiscal que salieron en la ley de ingresos y que fueron aprobados por el congreso de la unión en aquellos años no sabemos o de algún caso excepcional donde se haya otorgado a discreción del ejecutivo algún personaje en especial claro ahora justo lo mencionas ¿quién tiene la facultad justamente de generar estas condonaciones o otorgar estas condonaciones y cancelaciones a créditos fiscales? bueno como te comento los mecanismos están previstos en ley estas iniciativas pasan y son aprobadas por el congreso de la unión y finalmente quien regula estos mecanismos de condonación o de cancelación de créditos es la secretaría de hacienda y crédito público a través del servicio de administración tributaria a ver entonces yo estaba un poco equivocada o tenía una idea errónea en ese sentido creí o por lo que estuve leyendo que era el ejecutivo federal o sea el presidente que tenía la facultad para generar estas condonaciones ¿eso no está bien o...? eso digo no es que no tenga facultad si tiene facultad el ejecutivo y se han emitido decretos mediante los cuales no se cobran los impuestos o se dan algunas facilidades para su pago caso especial lo tuvimos ahora con los sismos de 2017 con huracanes que se han presentado en las zonas sur del país donde han habido desastres naturales el ejecutivo a través de un decreto es que ejerce esta facultad que tiene de dar esas facilidades con el fin de incentivar o de proteger estas zonas pero no de otra forma ok, ahora bien ¿por qué no nos regalas un paso a paso? ¿cómo es que una persona una persona física o moral puede acceder a estas condonaciones? ¿qué es lo que tenían que hacer a través de qué personas podían acceder a estos beneficios fiscales? bueno, actualmente como te comentaba tenemos tres condonaciones que seguramente van a desaparecer o no sabemos hasta qué punto porque ya en el paquete económico para 2020 se está considerando eliminar toda condonación de impuestos las que tenemos actualmente los contribuyentes pueden solicitar la condonación de hasta el 100% de las multas y esto se hace a través de la página del SAT donde pueden pedir esta condonación del 100% de las multas que le deben al fisco digamos que esa es una modalidad la otra es si se trata de contribuyentes que traen pasivos o que traen créditos a cargo con el fisco federal y que ya se encuentran en un proceso de concurso mercantil pueden también acceder a la condonación parcial de la contribución ok y no solamente del accesorio de la contribución también esto también se hace a través de de los mecanismos del SAT a través de los portales y de de las oficinas del SAT para solicitar estas condonaciones y la última es a través de acuerdos conclusivos generalmente se da esto a través de de PRODECON ok que es la que juega como intermediario entre el contribuyente y la autoridad para para encontrar estas soluciones al pago de los impuestos claro ahí en una condonación mediante acuerdo conclusivo se puede acceder a la condonación de los accesorios nada más de las multas claro y solamente la primera vez perfecto una buena parte de la opinión pública de las personas que han estado generando este debate entre integrantes de organismos incluso por ahí integrantes del gobierno pero también personas que han generado opiniones a través de redes sociales en torno a lo que vimos o lo que hemos estado viendo desde el martes es que estos se trataban de privilegios es literalmente privilegios a unas cuantas personas mientras que las personas comunes tenemos que pagar tenemos que generar nuestra todos estos procesos al momento de pagar nuestros impuestos ¿qué evaluación hacen ustedes en torno a lo que estamos viendo? ¿realmente se tratan de privilegios o era algo general que ocurría de manera normal? ¿qué es lo que están ustedes evaluando de esto? bueno nosotros no hemos visto ahorita un caso en específico donde podamos tener la la certeza la documentación para para saber que que esa persona a la que se le otorgó la condonación pues no podía haber accedido a la condonación y a discreción de la autoridad se haya otorgado como un privilegio como señala lo que sí sabemos es que hubo amnistías tanto en el gobierno de Felipe Calderón como en el gobierno de Enrique Peña Nieto donde se se hicieron estos programas de condonación y muchos contribuyentes accedieron a estos programas de condonación evidentemente se trataba como te comentaba al inicio de créditos que estaban a punto de prescribir sobre los cuales la autoridad pues de lo perdido de lo recuperado trataba de recuperar un 20% bajo ciertos mecanismos incluso uno de los requisitos para acceder a la condonación era el desistimiento del medio legal de defensa si es que estaba en juicio el crédito ok entonces bueno había había mecanismos que había que seguir no era o no estaba cerrado para ciertos contribuyentes sino para todos que se ubicaran en los supuestos de la amnistía claro estamos hablando con Roberto Colín Mosqueda él es integrante de la comisión fiscal 2 del colegio de contadores públicos y antes de concluir esta plática yo quiero referirme al tema al tema de este decreto que se está analizando en el senado de la república que ya pasó en la cámara de diputados en torno a la cancelación o la prohibición de que ya se den estas condonaciones fiscales pero que te parece me imagino que es una respuesta amplia vamos a un corte comercial y regresamos y justamente nos enfocamos en el tema muchas gracias Roberto gracias por continuar con nosotros aquí en World Room a través de Radio 13 Digital y estamos estamos todavía con este tema con nuestro especialista Roberto Colín Mosqueda integrante de la comisión fiscal 2 del colegio de contadores públicos que nos está explicando un poquito más de este tema que nos complicó la vida que nos complicó el cerebro esta semana con el tema de las condonaciones y cancelaciones a créditos fiscales que por ahí aparecieron pues perfiles de alto nivel tanto de la farándula como de este gobierno integrante es clave del gobierno federal en este momento de gobiernos anteriores y también empresas pero quedamos un poquito antes de irnos a corte de hablar en torno al tema de pues este decreto que se está analizando en el Senado de la República ya pasó en Cámara de Diputados para pues prohibir estas condonaciones fiscales ¿por qué no nos hablas un poquito de esto? esto tiene que ver con todas las condonaciones fiscales ¿a qué nos estamos enfrentando? porque yo tuve la oportunidad de leer el decreto hace no sé hoy por la mañana y es muy muy pues poco explicado solo se cambia el artículo 28 de la Constitución se dice que se van a prohibir las condonaciones fiscales y es todo ¿por qué no nos amplías el panorama en este tema? bueno evidentemente lo que busca el gobierno a través de esta prohibición o este el quitar la facultad del Ejecutivo y de y de los de las secretarías de condonar es porque ellos asumen que han habido abusos en los montos que se han que se han condonado digo aquí habría que hacer una evaluación más técnica más económica para ver de lo que se condonó cuánto se recaudó porque como comentábamos hace un rato la condonación por un lado permitía el perdón de la deuda pero permitía también la recuperación de parte de la deuda o sea no se perdonaba totalmente no se perdía totalmente el crédito lo que se asume lo que se asume actualmente es que se va a evitar el el que haya más condonaciones más amnistías porque también también era pues ya era ya era muy previsorio que cada seis años había una amnistía fiscal entonces esto estaba causando malas prácticas en los contribuyentes en el sentido de que si había una deuda fiscal pues veían ya como estrategia que a los seis años iba a haber una amnistía fiscal y por ahí también iba la línea de algunos contribuyentes que ya esperaban con anticipación la amnistía para hacer saque deudas a una condonación ok los montos los montos de condonación que se rebalan ahora por fundar son muy altos hablamos de de doscientos setenta y tres mil millones de pesos que evidentemente pues a los ojos de cualquier contribuyente pues no nos parecen cifras exorbitantes entonces bueno lo que se trata es precisamente de de atacar estas estos mecanismos se han hablado de 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 abusos de abusos en las condonaciones pero bueno pues habría que 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 ver cuáles van a ser los 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 efectos no claro esta de aprobarse este decreto uno de los de los argumentos que tiene es que el objetivo es cambiar cambiar estas prácticas tan utilizadas en materia de política fiscal si podría haber generado un nuevo rostro en materia de política fiscal hacer un cambio de verdad disruptor en México de hoy en día bueno pues mira todas estas políticas que que no solamente es la 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 cancelación de la condonación sino que vienen ahora revisando el paquete económico para dos mil veinte y las reformas que se van a dar en materia fiscal pues vienen muchos cambios que tratan de atacar muchas prácticas evasivas que se están dando en el país ya de varios años y también muchas muchos de los cambios que vienen son como resultados de las recomendaciones de la OCDE ok de la OCDE a través de de un plan BEPS donde se trata de de atacar o de evitar la erosión de las bases fiscales pero no este plan BEPS no es solamente aplicable a México es un plan que se ha hecho para todos los países miembros de la OCDE ¿por qué? porque el tema el tema de la erosión de las bases fiscales y más que ahora por los mercados que se han vuelto a través de los de los sistemas del internet se han vuelto mercados globales esto ha permitido que a nivel internacional se estén erosionando las bases y yéndose los ingresos a jurisdicciones donde se pagan menos impuestos este es un problema internacional no solo es de México y de esas recomendaciones bueno México está adoptando se ve que se van a adoptar para 2020 varias de ellas hay muchos cambios en materia de establecimiento permanente entidades transparentes para plataformas digitales vienen también muchos cambios el tema de la condonación hay también algunos temas para cerrar la pinza en en lo de los EFOS y los E2 las empresas factureras las empresas fantasma este es el tema de las empresas factureras que también por parte de algunos organismos empresariales se le está considerando parte como terrorismo fiscal porque dicen que están generando como mucho pues mucha presión sobre algunos contribuyentes que puede que ni siquiera tengan esta intención de evadir al fisco ¿no? si revisando las leyes pues vemos que hay pues que hay que pueden haber algunas imprecisiones con las cuales se puedan afectar a contribuyentes que como bien dices pues no actúan de mala fe pero se pueden ver envueltos en en temas de delincuencia organizada vemos que se aprobó ya la ley la ley de extinción la ley federal de extinción de dominio está por aprobarse la ley federal la ley de delincuencia organizada con lo cual pues se cierra se cierra lo que está buscando este gobierno que es precisamente atacar todos los esquemas de evasión fiscal y tomando en cuenta esto podemos decir entonces que el gobierno está poniendo mucha atención en estos temas que gobiernos anteriores fueron muy laxos o simplemente justo responde a estas recomendaciones de organismos internacionales que ya era justo hacerse bueno mira ya se traía presión por parte de los organismos internacionales en cuanto a las medidas las recomendaciones que se han venido dando a través de la OCDE del G20 este gobierno trae una política digamos que de austeridad de cuidar el gasto y no endeudamiento entonces para ello es necesario o requiere de recursos requiere de mayor recaudación y pues evidentemente está buscando los mecanismos más idóneos para encontrar esa recaudación y donde se le está yendo también esos hoyos esos huecos donde se está yendo la recaudación por falta de aplicación estricta de la ley porque las leyes ya las tenemos pero no hay una aplicación estricta para castigar a todas esas empresas factureras a todas esas empresas de outsourcing que son mecanismos son esquemas con los cuales no se pagan cuotas sociales no se pagan impuestos federales retenciones de trabajadores y por ahí tengo entendido que justamente México es uno de los países de Latinoamérica que menos recauda que tiene el menor porcentaje de recaudación exactamente es de los países que tienen menor porcentaje y precisamente una de las causas o uno de los motivos por los que la OCDE también ha venido presionando mucho es porque esos porcentajes pues vienen derivados de mucha corrupción claro ahora bien finalmente ¿cuál es esta evaluación que ustedes hacen con estas políticas que como dices están tratando de generar pues cerrar ciertos filtros que por ahí probablemente dañaban las pues el erario que generaban todo este tipo de malas prácticas ¿van a resultar? ¿tienen ustedes ¿cómo lo ven? ¿qué evaluación hacen de todos estos cambios que se están generando en este gobierno? pues mira pensamos que ya era momento ¿no? de que se pusieran a trabajar de que se hicieran las correcciones necesarias a las leyes que tenemos que se implementaran otras creemos que seguramente si se hace una aplicación estricta de estas leyes y de las que ya tenemos se van a obtener resultados favorables yo creo que todos estamos en contra de que haya algunas personas que a través de esquemas evasivos no paguen impuestos si estén naciendo millonarios yo creo que eso todos estamos de acuerdo lo que no estamos de acuerdo es que puede de alguna manera afectar a algunos contribuyentes de buena fe ¿por qué? porque encontramos que las leyes que están pretendiendo aprobar pues pudieran afectar en algún momento a contribuyentes que no actúan de mala fe pudieran verse inmiscuidos en esas sin quererlo en esas redes o tipificarse como delitos de defraudación fiscal sin que realmente hayan tenido esa intención y en ese sentido ¿hay algún tipo de recomendaciones justamente para este tipo de leyes que se están aprobando estas reformas que se están generando desde el Congreso de la Unión? Sí, sí, sí hemos visto que hay grupos parlamentarios que han hecho recomendaciones se están analizando y esperamos que se hagan las correcciones necesarias por el bien de todos ¿qué tipo de correcciones podrían ser? bueno algunas podríamos decir que se le da en algunos casos para la ley de delincuencia organizada se le da se está atacando el artículo 108 y 109 y se está considerando el 113 cuando ya se tiene tipificado el delito en el propio código fiscal de la federación nos hemos pronunciado y se han pronunciado algunos grupos en el Congreso en la medida de solamente considerar el artículo 113 que es el que ataca más frontalmente a los factureros o las empresas que venden facturas claro que es justamente lo que también ya habían mencionado en el Congreso ciertos integrantes del Congreso tanto del Senado como de la Cámara de Diputados dicen esto ya está en la ley lo que pasa es que no se ha aplicado de manera correcta o de manera pues este de manera puntual y en ese sentido ¿por qué poner estas previsiones un poco más fuertes cuando ya tenemos algo en la ley nada más se tiene que aplicar así es perfecto pues Roberto Colín muchísimas gracias por acompañarnos por explicarnos todo este tema tratar un poquito de desgranar este tema que generalmente se nos hace muy muy difícil de entender a muchas personas de a pie o que no tienen este pues este entendimiento tan profundo de temas fiscales pues gracias por acompañarnos y darnos esta larga explicación en torno a este tema no, no tienes que agradecer María Fernanda a tus órdenes aquí estás para cualquier duda para ti para tu auditorio perfecto pues muchísimas gracias también gracias a ustedes por acompañarnos en esta hora de World Room en la que pues tratamos siempre de llevarle a ustedes información relevante en a nivel nacional internacional y local por favor continúen con la programación de Radio 13 Digital aquí en esta sintonización muchísimas gracias gracias y